Pasando a otro tema de hacer ponchos o cobijas, bobandas, también hemos, digamos, comenzado a tejer una tela de casimires que se vendía, digamos, como para hacer sacos o ternos. O digamos, para los mestizos. Entonces eso ya comenzamos a tejer en telar español, que llamamos en telar grande, no en telar de espalda. Entonces eso ya se comenzó como una forma de industria. Ya toda la gente hemos comenzado, hemos metido a trabajar en casimires. En casimires, digamos, básicamente es como hilado a mano mismo, tintado a mano mismo, pero se teje en diferente, digamos, telar. No en telar de espalda, sino en telar de pedales, con barcos o con lisos, que se llamamos. Entonces eso nosotros hemos vendido, ya cuando se termina, hemos vendido o sabíamos vender a otras personas indígenas que eran como intermediarios, que ellos compraban y se iban a vender por otros países, como por ejemplo por Colombia. Entonces hacían más pedidos. Entonces nosotros continuábamos o seguíamos trabajando para ellos. Entonces así poco a poco se fue, digamos, fue abriendo o se industrializó algo más que tejido a espaldas. Así se ha comenzado más, digamos, como industria, digamos, que la gente comenzaron a tejer más chalinas, a más de casimires. Gracias. 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 Gracias.